Llegó el día mis amigos y no es mi día, hoy es el día de la madrina y de sus niños y pues vamos a darles todo eso que recaudamos y que con su ayuda les podemos dar una bonita navidad, un muy bonito día y pues están llegando todos y no les voy a decir quién. No, no me sigas preguntando, no te voy a decir, no te voy a decir, es un secreto, espérame, espérense, van a ver, no, se les van a caer hasta los calzones, no, 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 no se esperan quién va a llegar. Hace como 5 años más o menos, yo me tomaba fotos con las personas, íbamos a una plaza y juntaban las personas, entregaban un juguete para tomarse una foto conmigo y ya nos estábamos haciendo una foto con todos los de Grupo Firme, la gente da unos juguetes y esos juguetes nosotros nos llevábamos, nosotros los llevábamos a los niños que viven en casa, a veces que no tienen mamá ni en casa. Entonces nosotros hacíamos que ellos fueran felices en agua y se libertaban mucho. ¡Wow! Son los de Jurassic Park. ¡Ay, qué siento! Estos son los de Jurassic Park. Jurassic Park. Estos también. ¡Mira estos! ¡Le va a gustar! Sí, ahí está lo puedes. ¿Si miran todos los colitos, agarran los niños? ¡Ay, obvio! ¡Obvio! Dime un niño que no vea Toy Story hasta ahora. Ya va a salir Toy Story 5. ¡Ajá! ¡Sí! que no se lo pasen a la gente ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi ¿Cuándo va a ser el regalo? A ver, todos se van a decir con un fuerte aplauso. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No es cierto, estás igualito! ¡Ay, mi hijo, qué gusto! No me interesa donde estés, de quien seas, pero eres el mismo para mí. Y un día te dije, vas a subir como les. ¿Te acuerdas que te lo dije? Y sé que no te vas a olvidar. Aquí sigo. No, gracias. A ver, ¿cómo se recibe el poni? ¿Dónde está Adriana? Adriana, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hija, bienvenida. Nosotros somos unidos por siempre. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se le dice a Edwin? ¡Gracias! ¡Que yo lo perdida! ¿Y quiénes somos? ¡Unidos por siempre! Den un fuerte aplauso a Adriana. ¿Cómo se le dice a Edwin? ¡Gracias! ¡Que yo lo perdida! ¡Ya! Fíjate... ¡Pero hay una cosa que me van a sentir llamar! ¿Qué suena los tenés así? ¡Pero tengo la amistad de él! ¡Ah! ¡¡No! ¡Ya se cuente! Si no fuera tu voz, los micrófonos de la Mejor 90.7 no serviera. Y la verdad que si tú no estuvieras en ese trabajo que Dios te puso ahí, es porque por algo te puso y eres especial para mí. Y siempre eres parte de esta casa, de mi familia. Los muchachos trajeron tamales, trajeron pizzas, trajeron dulces, hay tortas. Y de tomar, no sé por qué no me dijeron. No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Hacerle fría entre la gente, siempre gobierna. Pero, ¿esa es la que le gusta aquí en la Cámara de Noce María? Siempre la pongo el 27 de octubre. Y cuando me siento así sola, vengo y se la pongo ahí con mi celular. ¿Con el celular? Sí. Y él lavar. Tienes que lavar bien las manos del japonés. Venga, venga, vamos ahorita. Con el recatamos al lado. Pero, ¿qué quieren que ganó? Los dos equipos, aplausos a ustedes, porque los dos le echaron ganas. Ok, bien, bien lo que vamos a hacer. Aquí la manita. ¿Quieres portar el plato? Muy bien. Hay un plato mínimo. Y ahora es que lo vas a hacer. ¡Ah, supérame porque no voy a te olvidar! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Esta historia se borró! ¡Y no pienso escribirla otra vez! ¡A ver, nos cortemos! ¡Y a supermer y dejar la madre en mí! ¡Quieres que saber perder! ¡Igualito que sabes mentir! ¡Pero te hagas estar sin ti! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Yay! ¡Ahora sí, vamos a empezar! O sea, si no cantan, si no cantan, ojo, si no cantan, no le van a pegar la piñata, ¿ok? ¡Listo! ¿Cómo dice? ¡Gay! 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 mis regalos miren lo que les trajo el trigo yo no sé toquete Abraham gracias 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 recuerda que los artistas ya nacen y tú ya naciste porque él también ya traía la voz solo hacía falta como los diamantes que están empolvados solo hay que limpiarlos sacarles brillo para que brillen para que brillen como las estrellas gracias 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 y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas gracias 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 y son los menos unidos por siempre feliz star marijon carita gente man marijon marijon quien vài ¡Gracias!